un gameplay que tenemos aquí, le damos un clic y lo arrastramos muchos de la mayoría ya saben como ponerlo clic, arrastramos y lo ponemos aquí y ya nos aparecerá aquí entonces para ponerlo en calidad de 1080 nos tenemos que ir a lo que es propiedades de video y de proyecto le damos un clic y a donde dice plantilla al lado está esto entonces le vamos a dar un clic y nos vamos a ir a lo que es aquí hdv 1080 ion 60i le vamos a dar lo que es 1440 por 1080 y le vamos a dar a 29.970 fotogramas por segundo le vamos a dar clic aquí y le vamos a dar lo que están todos acá aquí le ponemos a poner lo mejor creo que aparece buena aquí en la calidad de rendición de máxima resolución le vamos a poner lo mejor y le vamos a dejar aquí en la usia y le vamos a dar aquí iniciar todos los proyectos con esta configuración la vamos a aceptar y como pueden ustedes ver ya nos apareció a calidad de 1080 después entonces como nos aparece aquí los bordes negros le vamos a le vamos a dar a donde está el video este es el audio y este es el video le vamos a dar clic aquí en lo del video y le vamos a dar clic derecho pero no sin antes aquí nos aparecerá esto que le vamos a dar en lo mejor o la mejor y le vamos a dar en total después ahora si nos vamos a ir aquí le vamos a dar clic derecho propiedades vamos a quitar vamos a quitar esto de mantener relación de aspecto y vamos a de remastero inteligente se lo vamos a quitar y lo vamos a deshabilitar remastero le vamos a dar aquí y nuestro video ya estará activado para lo que es este lo que es 1080 de calidad HD 1080 así que nada espero que te haya gustado el video y si te gustó dale like comenta suscríbete comparte y siguen mis redes sociales que están en la descripción del video si no entendiste algo sobre el video déjame un comentario o mandame un mensaje al Facebook página oficial en el cual estoy conectado y contestaré a la brevedad posible así que nada cuídate y hasta la próxima chau